Mierda que me agarra a zurumbamiento Ah, pero como que fuera algo así que no le pasara tanto el oxígeno o algo así Pues puede ser que esa mierda va a ser, no sé, no sé ni mierda ahí Solamente que me revise un doctor No, el plan no puede, o sea, sí, sí, hay que revisarlo, va a que le haga sus exámenes Porque a mí me extrañó que hoy no aparezca No, hoy no vine, ya le digo venía, pero donde me agarró esa mierda Pensé que siquiera el pensamiento así no se me quitó Porque, como usted todos los días está aquí Todos los días estoy aquí Y como no vino, entonces yo dije, por eso lo mandé a traer, ¿verdad? Pero sí, sí lo miro algo rarito así Sí, estoy bastante hecho mierda Y mire, y se ha estado tomando la paciencia Sí, me la estoy tomando todavía, pero saber si, como ya tiene dos años Porque hay que, miren, Bechito siempre ha sido sano, ¿verdad? Es sano Pero lo único que Bechito, si se toma es su pastillita para la presión, ¿verdad? Para la presión Y se la toma todos los días Todos los días Ajá Pero eso es normal, pues, o sea, para la edad que tiene Yo siempre he dicho que Bechito ha tenido una salud envidiable, ¿verdad? Pero sí lo veo ahora bastante palio Yo ya lo he hecho mierda Ajá Porque ya le digo, sí, amanecí bien, pero en el camino Cuando yo ya sentí así como, como un mareo ¿Varte mareas? Me pareo un poquito Y que ya comencé a ver borroso Y un dolorcito de cabeza que me agarró Dije, yo, puta, dije, yo me voy a morir ahorita, quizás, dije yo No, Bechito, no, diga eso Seguí caminando Yo, guarde De ahí, me volvió a agarrar Porque por ratitos Se me quita lo azurumbado Pero lo borroso, la vista, no se me quita No se le quita O sea, que se desmaya Ajá, me desmayo No, dije yo, ya lo voy, ni mierda Ay, me fui de regreso para la casa Mira, mira que estoy hecho, mierda A ver qué, pero sí, hay que hacer una Voy a ver si hago una, ¿cómo se llama? Con el doctor para que lo lleve, ¿verdad? Ahorita sabes que quiero echar en mi sueñito Entonces no, ya sé qué puta me va a pasar Mecito Mecito, mecito Toquelo, patrón Mechito No, espérame el balón, espérame el sombrero Mechito, mechito Mechito Silmo ¿Vos? Trae el carro Mechito, mechito Espérame, espérame Llévenlo, llévenlo Llévenlo Levanten más rápido Espérame, llévenlo Espérame un poquito Antes de subirme al carro Les quiero contar que hoy sí nos hice mierda Porque no tengo ni mierda Puta mechito Y ya vi que si ustedes pusieron interés en llevarme Está bien Porque por esa broma pisada que le estoy haciendo a usted De repente va a ser cierto Pero sí es una broma la que les estoy formando Y les agradezco que sí se pusieron las pilas Pa' ver si me curaba Ay, ay Oye No, mechito, mire, pues Esa broma sí no se hace, mechito Bien, porque es que usted ya me ha hecho varias bromas pisadas Y yo allá de repente dije yo voy a probar A ver si el pastor no se enoja Porque yo cuando él me hace broma no me no Entonces probé a hacer esa mierda Y sí, yo creo que sí me funcionó Porque yo ahí he hecho mierda Estirado y oía, oía bien que decía Apúrate, apúrate Y dando mi aire Yo no me reía porque estaba hecho mierda Pero ya ahorita ya les digo No, esa es una broma la que yo les estaba haciendo Hoy se lo trabó, hoy se lo trabó, mechito No, mechito, no, mechito Mire, eso no lo vuelvo a hacer Mire, yo le he hecho bromas Pero no están pesadas No, no tiene chiste Porque yo ahí tenía que ver A ver qué pena les daba a ustedes Que yo ya había empezado Amigos, hoy sí Hoy sí me la hizo mechito La verdad que sí me asustó Porque yo sé que sí es cierto Que la vez pasada le pasó eso Que ahí el contrero vio borroso Y se desmayó Yo pensé que era lo mismo otra vez No, de ahí fue donde yo Y también le creí bien Porque como no vino a trabajar hoy No vino, sí No vino a trabajar hoy Entonces, ¿sabes qué? Entonces yo y cabal Como no vino a trabajar hoy Pero ¿por qué no vino, pues? ¿Por qué? ¿Estaba lloviendo? Allá arriba estaba lloviendo Ajá Y dije yo no sé lo que ahorita Todavía estoy alentado Pero como ya estoy bien viejito Me voy a mojar todo Allí me voy a llevar la gran puta Dije yo No, no voy Me quedé allá descansando Le salió bien ¿Sabes por qué? Porque no vino a trabajar ¿Sabes por qué? No, mire pues, denme un abrazo Porque Puchica Por labrono La broma No, yo no me enojo Pero sí me... No, hoy sí me... Pero sí, sí escuchó Serio esa mierda ¿Cómo no? Si Puchica Y una vez Y yo como nunca Y no revivía Y no decía nadie Le empecé a soplar con el... Con el sombrero Y ahorita me lo llevo Dije yo saber a dónde Al hospital O sé dónde Al hospital En lo más seguro Ahí me curan Va, pero no Primero ya es eso No va a pasar Oye, ya estuvo Ya me la hizo Cuando me pase esa mierda Ni cuenta se van a dar Yo cuando vi que se iba durmiendo Mechito sí me agueve, patrón Yo también Uy, sí lo había aguevado Uy, sí me vio agueve